La red educativa digital Descartes publica dos nuevos libros en su biblioteca de libros digitales interactivos. Recuerden que el acceso a nuestra red es a través de este enlace proyectodescartes.org. Luego nos dirigimos a Subproyectos y allí encontrarán varios proyectos entre ellos y Cartes y Libri que nos llevará a este portal donde hay libros de diferentes áreas del conocimiento, entre ellos el de Matemáticas que presenta al inicio los dos nuevos libros que estamos promocionando ahora. El libro de los enteros, Suma y Reste. En realidad es un solo libro, solo que uno de ellos ha sido traducido al portugués por el profesor Lindberg Barbosa Lira de Almeida, tal como lo vemos acá, y publicado por la editorial Red Educativa Digital Descartes. Es un libro tipo flickbook con gran cantidad de objetos interactivos que vamos a describir a continuación algunos de ellos en la versión en español que es la que vemos acá. Libro publicado por Eduardo Barbero Corral, Rita Jiménez Igea y Juan Guillermo Rivera Berrío. Aquí vemos una primera escena que es la ordenación de los números enteros. En una forma sencilla el usuario lo que debe hacer es poner estos círculos en los círculos amarillos e inmediatamente le aparece la palabra correcto cuando ha ordenado en forma adecuada los números enteros. Una de las ventajas que tienen los objetos interactivos que presentamos acá es que hace uso de la aleatoriedad, lo que significa que el estudiante puede realizar cuantos ejercicios considere hasta afianzar la competencia que se pretende desarrollar. Observemos que es sencillo de manipular, no necesariamente se tiene que poner el círculo exactamente en el círculo amarillo como se aprecia en esta parte. En forma similar aquí tenemos operaciones con enteros de la suma donde el usuario debe encontrar el resultado acá y trasladarlo al círculo amarillo como lo vamos a hacer a continuación. Y terminamos aquí con "-1", nos aparece correcto. Estos botones o pulsadores nos permite o puede facilitar al estudiante al inicio, si todavía tiene dificultades, eliminando los paréntesis. Observa. Desde esta manera al inicio podría el estudiante practicar la suma de los números enteros. Igual presenta la aleatoriedad que habíamos hablado anteriormente. Aquí en forma similar, solo que no consiste en un arrastre de las respuestas, sino que se debe digitar. En este caso, 8, 6. Y si el usuario responde correctamente, mostrará en color rojo la respuesta. Si aquí nos equivocáramos, por ejemplo, 7, no nos aparece la respuesta en color rojo. Es una manera también de ir indicando al estudiante si va aceptando o no. Cuando la escena interactiva, el objeto interactivo, de pronto no es muy visible o no es fácil de leer, todas tienen este botón de ampliar, de tal manera que el estudiante lo pueda ver en pantalla completa, en una ventana aparte, se puede ampliar y trabajar el objeto. Aquí se está pidiendo, se están dando unos enunciados y algunas propiedades de la suma que el estudiante debe identificar, ubicar aquí al lado derecho y los ejemplos que pertenecen a dicha propiedad. Ahora, por ejemplo, la suma de dos números enteros es siempre otro número entero. Eso es lo que llama la operación interna. O también llamada la propiedad clausurativa. Existe el número entero cero que al ser sumado a cualquier otro número entero, da como resultado ese mismo número. Ese es el elemento neutro. Vamos a terminar de llenar la tabla. Entonces, aquí tenemos el elemento neutro del ejemplo y aquí tenemos la propiedad conmutativa. O sea que este es el simétrico opuesto y esta es la propiedad conmutativa y nos aparece aquí correcto. Podemos cerrar y continuar con los ejercicios que aparecen en el libro. Los cuadrados mágicos, toda la línea suma 9, 6 más 3, tanto en diagonal, como horizontal, como vertical, como en este caso. 1 más 3, 4 y 5 sería 9. Verticalmente también suma 9. 4 más 6, 10, menos 1, 9. Y nos aparece correcto y nuevamente la posibilidad de hacer cuantos ejercicios de ser estudiante. Cuadrado mágico ya de 4 por 4. Al cuadrado mágico se le suma 2 o un número cualquiera. Aquí, similar a la anterior, pero con arrastre, por ejemplo, 5 más 2 es 7. El estudiante lo arrastra al cuadrado mágico y así hasta terminar. Suma de cuadrados mágicos de 3 por 3. Suma de cuadrados mágicos de 4 por 4. Aquí con fórmulas. La estrella mágica. Donde la premisa es que la suma de los 3 números que hay en cada segmento debe ser igual a 0, como lo vemos en este segmento verde. 3 más 4 es 7, menos 7 es 0. Y habría que seguir llenando los demás, como se ha hecho en los ejercicios anteriores, arrastrando los números. Igual acá con el opuesto de un número. Aquí entramos a la resta. Lo mismo acá. Por ejemplo, 2, menos, menos 5. En este caso sería 7. Es correcto. Y así para el resto de ejercicios. Y ahí termina el libro introductorio a los números enteros con las operaciones suma y resta. El libro permite imprimir lo que vemos aquí en pantalla. Lo vemos acá. Entonces, si hubiéramos hecho alguna operación, queda guardada la escena interactiva, tal como el estudiante la haya desarrollado. Veamos un ejemplo. Observamos aquí el ejemplo, donde hemos puesto aquí dos números. Aquí hemos resuelto correctamente el ejercicio. El estudiante podría imprimir o el profesor para diferentes fines, bien sea guardarlo como un PDF o enviarlo a una impresora. Es una, digamos, herramienta que tiene el libro, también tiene la calculadora. Donde el estudiante puede practicar, aunque para estos niveles no es lo más indicado, el uso de la calculadora. Pero igual es una herramienta que presenta los libros interactivos en este modelo, el modelo Big Book, que ya tiene varios libros publicados en la red educativa digital Descartes. Para que los invitamos a que exploren todos los materiales que se encuentran allí, que son de mucha utilidad para estos momentos de emergencia sanitaria, donde la formación remota o el uso de los recursos digitales ha cobrado más fuerza. Entonces, estamos seguros que en este 2021 se producirán y se publicarán nuevos libros de interés para la aldea global. Eso es todo.